Gracias. Los ayuntamientos como órgano colegiado de gobierno de los municipios están obligados a vigilar, a salvaguardar que sus disposiciones jurídicas, tanto sus reglamentos como disposiciones de carácter general, estén apegadas a derechos humanos. Hoy en día ya no es posible entender la actuación de las instituciones sin que éstas no respeten los derechos humanos en general como una obligación legal y moral. Las bases legales que hoy rigen las obligaciones de los gobiernos en México han articulado un entramado complejo que requiere también de respuestas integrales por parte de las administraciones públicas en todas sus esferas de competencia. En este sentido, en el eje central de la Agenda Nacional se encuentra el combate a la corrupción como una forma de preservar los derechos humanos y considerando que la corrupción son actos que violentan los derechos humanos y que en contraparte la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la confianza son factores fundamentales que nos permiten combatir la corrupción y evitar la impunidad. Si bien nuestro país ya ha transitado del respeto de los derechos humanos de primera generación a los de tercera generación, aún tenemos rezagos en los municipios, principalmente en crear instancias que supervisen la actuación de servidores públicos y propongan políticas públicas en materia de respeto de derechos humanos y combate a la corrupción. Como bien lo señalamos en nuestra iniciativa, según los datos del INEGI, el 76.1% de la población de 18 años y más considera que es muy frecuente la corrupción a nivel municipal en el estado de Quintana Roo, lo cual evidencia los altos niveles de percepción de corrupción en los municipios de nuestro estado. Después de un trabajo arduo, como lo ha mencionado mi compañero Batún, de análisis y discusión en comisiones unidas con los diputados integrantes de las comisiones de asuntos municipales y la de derechos humanos, aprobamos el dictamen que hoy está a consideración de esta soberanía. Por eso, quiero agradecer a los diputados Alberto Batún y Judith Rodríguez y a todos los compañeros diputados integrantes de las tres comisiones, su acompañamiento y apoyo para lograr el objetivo. Por ello, hoy me congratulo de que esta asamblea tenga a consideración la presente aprobación del dictamen con minuta de decreto para reformar las fracciones que se han mencionado al artículo 72 de la ley de municipios del estado de Quintana Roo, para que se incluyan las comisiones de derechos humanos y la de anticorrupción en los ayuntamientos y así fortalecer las acciones en estas materias, en este ámbito de gobierno. Compañeros legisladores, en el grupo legislativo de Morena, en este Congreso, estamos convencidos de que realizando este tipo de acciones legislativas estaremos aportando a los ayuntamientos mecanismos que les permitan cumplir con obligaciones y puedan dar mejores y mayores respuestas a la sociedad. Muchas gracias.